Atención, hay un ganador de vale por un polvo normal cantante Canjearlo a la salida del conflicto A la salida, a la salida, a la salida Estamos con el tipo muy pillado Estamos con el tipo muy pillado Ateo, por favor Atención, hay un ganador de vale por un polvo normal cantante Canjear a la salida del conflicto Atención, hay un gran cual Atención, hay un ganador de vale por lo que crees que no es lo contrario Atención, hay un ganador de vale por un polvo normal chinos Dime que si estoy juzgando el mar Porque los sueños me abandonen Y aún día nada soplaré el cristal Y a ver si estoy despiando Desde que no puse de palabras Me anotaron malas intenciones Ya la terminó en una bala La flor de la carne me cayó Ya lo tengo yo, no, 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 no Ya me dijo no, 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 no Ya la quede viento de otro lado Déjame tu hijo Ya ni aquí, no, no, no La flor de la carne me cayó Ya la quede viva la final Serán mis pasos, no hay camino ya No ves que siempre vas detrás Cuando me sigues, también es mío Ya me enamoré, no, 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 no No, 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 no El bélar de la carne me cayó Y entre tanto, hazme yo ser Calor, calor, si no sabrás calor Aún es el que nunca volré Calor, calor, si no sabrás calor 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 Calor, calor... Calor, calor, si no sabrás calor